Hola, yo soy Aida Orozco y soy la encargada del área de canto gregoriano dentro del apostolado de música de nuestra parroquia. Nosotros tenemos clases de canto para los niños los sábados y clases para los adultos los jueves por la noche. Si alguien está interesado en aprender a cantar el gregoriano, con mucho gusto lo recibiremos. Y a nombre de todos los participantes del apostolado de música queremos desearles una muy feliz navidad y un año lleno de Dios. Gracias por ver el video.